La millonaria cantidad de dinero que le ofrecían a Daddy Yankee por no dejar su carrera. La leyenda Daddy Yankee puso fin a su carrera el pasado 2023 cuando anunció inesperadamente que se retiraría de los escenarios. Sorprendiendo a sus millones de seguidores, esta decisión vino acompañada de una gira de despedida que atrajo a miles de personas en todo el mundo. Y fue justo en esos momentos donde el artista compartió su deseo de dedicar su vida a la fe y seguir los caminos de Jesucristo. Y si bien todos sus fans sufrieron esta decisión, nadie trató de impedirle seguir su camino hacia la fe, o al menos eso pensábamos. Pues Daddy Yankee reveló que rechazó una oferta de 150 millones de dólares para continuar con su carrera en el género urbano. Fue durante una entrevista para un medio internacional que el cantante puertorriqueño explicó que tomó esta decisión como una prueba de fe, sintiendo que era oportunidad para demostrar su devoción a Jesucristo. Mi carrera musical era lo que más yo amaba y cuando me hicieron la oferta de 150 millones de dólares, Jesús me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? Estás libre, toma tu decisión. Hermano, las piernas me flaqueaban. Confesó durante la entrevista. El artista explicó que aunque fue tentador ver una suma tan grande de dinero, decidió rechazarla para seguir su camino espiritual, afirmando que a pesar de ganar todo ese dinero, su vida seguiría alejada de Jesucristo y se convertiría en un espíritu de lo que más ama. De esta manera, el Big Boss encontró el valor para negarse a aceptar ese dinero. Yo dije, ¿de qué le vale a un hombre ganar el mundo? Yo dije, por encima de todo está mi señor, aquí está la prueba de fuego. Es así como desde su retiro, Daddy Yankee se ha dedicado a transmitir un mensaje de ayuda y fe a sus seguidores, usando sus plataformas para compartir su viaje espiritual y cómo ha trabajado para corregir errores del pasado, incluyendo la reconciliación con sus hermanos, quienes se habían alejado de él por distintos pleitos familiares. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, ponte Hexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!